Bueno, pues una vez acabados los trabajos de repavimentación de la vía entre la rotonda de IFA y el puente de la zona comercial de La Grama, el próximo lunes 11 de julio se procederá a la apertura de la carretera de La Grama en doble sentido, a partir de las 12 del mediodía. Solo se habilitará en el tramo de los cuatro carriles, estamos hablando por encima de la gasolinera de La Grama, cuando ya existen los cuatro carriles, solo se habilitará ahí un carril, el carril más exterior en cada uno de los sentidos, debido a que hasta que no tengamos colocada toda lo que es la doble valla que va en la mediana, que separa esos dos carriles, es un riesgo de seguridad vial poner los cuatro carriles en funcionamiento, pero bueno, al menos ya tendríamos dos carriles, uno en cada sentido. Este fin de semana se están acabando los trabajos de mantenimiento y contención del talud, de la trinchera que está por encima de la carretera de La Grama, que también se le está colocando malla para evitar los desprendimientos, igual que se hizo en la curva de la zona del líder y del mercadona. Y bueno, dentro de esta obra aún queda otra parte, dentro de la propia carretera, que se tendrá que ejecutar aproximadamente dentro de 15 o 20 días, cuando posiblemente se tenga que cortar otra vez la carretera, para aplicar un tratamiento superficial en la curva de la zona comercial de La Grama, un tratamiento antideslizante, como el que tenemos en las zonas de San Juanito, en Punta Llana, que hay que aplicarlo una vez pase un mes del asfaltado de esa vía. También falta terminar los trabajos de la rotonda, que aún quedan trabajos en la rotonda de IFA, así como la mejora de la iluminación y un jardín vertical que iría colocado en esa zona. Pero bueno, yo creo que la parte más importante de la carretera o de la actuación de la carretera ya está prácticamente terminada, falta de señalizar la vía y bueno, poco a poco va cogiendo forma, una actuación que yo decía siempre que era muy molesta, iba a ser muy molesta por los inconvenientes que tenía en el tráfico, pero yo creo que se ha dotado de una mejor seguridad a lo que es este punto tan transitado de la carretera de La Grama, yo creo que es el punto de la isla donde más vehículos pasan diariamente y que necesitaba urgentemente pues de esta actuación.